hola gente de youtube bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de minecraft 0.15.0 oficial bueno ya como ven ya se acabaron las build pero bueno como ven y que agregaron en esta 0.15 oficial agregaron esta tienda y lo principalmente que son texturas y las skin aquí son las texturas y este es el de texturas de ciudad como ven muestra unas fotos de este país de texturas y también está el plastic textura como vieron estoy con 3g y pues es más igual o sea y luego está el pack de colonos de bioma 2 el pack de aspectos de story mode el de jessie el de jessie todos son de jessie el pack de colonos de bioma 2 ah pues si ya lo había dicho el de redstone especialistas de redstone son este y ese pero bueno pues añadieron los paquetes de texturas aquí va aquí se pone pero como ven no tengo que desbloquear y pues no tengo dinero de la google play para comprarlos y además no han cambiado nada ah si añadieron los rams otra vez ahora ya no están en fase alfa no tiene sentido tengo 3g no me deja porque no me deja bueno no tiene sentido la verdad bueno los rams pues no se hagan de cuenta que duran un mes y ese mes pues lo tendrían que usar o sea al principio cuando lo creas por primera vez es gratis después lo lo tienes que comprar y y por mes creo que son 40 y tantos a ver cuánto dice no no dice es que o sea me intentaré conectar a wifi ahorita vengo bueno pues como ven ya me conecté what ahora pareció no se ha podido conectar con rams no entiendo a ver otro corte a ver si me deja ahora si bueno ya volví vieron ahí está si sale crear no gratis al mes los primeros 30 días son 142 con 16 centavos no sé si sean pesos los mexicanos obviamente porque o sea no lo sé la neta a lo mejor son pesos de otro país no sé en qué otro país hayga pesos no sé la neta pero pues ya que bueno esto sería todo si me regalas un like lo compartes como quieras bueno no importa nos vemos en su próximo vídeo adiós vamos a ver